No hay nada más relajante que ir al sauna después de arduas jornadas, y esto tiene grandes beneficios como Relajación muscular. El calor del sauna ayuda a aliviar la tensión y el estrés acumulados en los músculos, lo que resulta en una sensación de relajación profunda. Eliminación de toxinas. El sudor generado en el sauna ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, promoviendo así una desintoxicación natural. Mejora de la circulación sanguínea. El calor dilata los vasos sanguíneos, lo que aumenta el flujo de sangre y oxígeno a los músculos y órganos, mejorando la circulación en general. Limpieza de la piel. El calor abre los poros y ayuda a eliminar impurezas de la piel, lo que puede contribuir a una apariencia más saludable. Alivio del dolor. El calor del sauna puede ayudar a disminuir el dolor muscular y articular, así como los síntomas de condiciones como artritis y fibromialgia. ¿Qué esperas para consentirte con una visita al sauna? ¡Qué rico! A mí ya me dio ganas de ir al sauna. ¡Qué rico! Y qué cantidad de beneficios. Claro, lo que yo les decía y lo que yo sabía era que elimina toxinas, pero no solamente elimina toxinas. Ha tenido muchísimos beneficios poder ir al sauna, mejora la circulación, ayuda a ciertos dolores. Así que ya sabe, si usted está tal vez, no sé, está averiguando algo ahí el gordito. Vaya, dese un bañito. Bueno, el baño del sauna, así se llama. Un baño caliente, ¿no? Así le llaman. No sé, bueno, vaya al sauna y relájese. Y si puede ir en pareja, ¡qué rico! Me encanta. Porque puede tener una buena conversación. Justo estaba viendo, porque el otro día estaba viendo un reportaje turístico, me encanta ver esos reportajes de viajes. Y sí, ¿no? Son una tradición increíble en países como Suecia y Finlandia, donde estos baños de calor llegan casi a los 100 grados Celsius, ¿no? Y ellos van directamente a esas temperaturas. ¿Pero 100 grados Celsius? ¿Cuánto es? Su casa, sus pequeños, ¿no? Está directo a esos calores intensos. Son parte de su cultura y los disfrutan al máximo. Es como un deporte, pero sí es como una tradición increíble en estos países, Finlandia, Suecia, exponerse a estas temperaturas. ¿Sabe qué también, gordito? Cuando uno está como muy estresado, como muy tenso, dolor en esta parte, yo creo que te va bastante bien, ¿no? Porque te relaja. Ahora, todos sabemos que, obviamente, cuando uno está calientito, cuando uno se siente cómodo, está relajado y esto te puedes quedar dormido. Así que, en todo caso, puede funcionar bastante, bastante bien. Rikungis. Pero, aparte de este baño sauna, que es el que es seco, que es el que a mí personalmente me agrada bastante, existe el baño turco. Este no mucho, porque es lleno de vapor y uno siente así como bien. Además, uno no sabe dónde está. Peligroso ahí, imagínese todo. Todo en vapor, no sabe dónde está. Permiso, permiso, permiso. Ay, qué roe. Uy, no sabía. Con permiso. Es que mi amor no sabía, no veía nada. No sabía qué era lo que estaba pasando. No vale. No vale. Con estos muérganos no vale. Yo con ese sí necesito estar con la manguerita que hay ahí, así. Porque sí, sí me ahogo. Ese no es tan placentero para mí. Para mí tampoco. Pero vamos a conocer los beneficios. Pero tiene sus beneficios. Veamos. ¿Qué esperas para consentirte? Turco es un secreto ancestral para rejuvenecer el cuerpo y la mente que te ingresa en un mundo de pura tranquilidad y deleite sensorial. Aquí sus beneficios. Hidratación de la piel. El vapor caliente del baño turco ayuda a hidratar la piel, dejándola suave y nutrida. Descongestión nasal. El vapor inhalado puede ayudar a aliviar la congestión nasal y los síntomas de resfriados y alergias respiratorias. Relajación mental. El ambiente tranquilo y cálido del baño turco calma tu mente, aliviando el estrés y la ansiedad. Mejora la respiración. El vapor caliente ayuda a abrir las vías respiratorias, lo que puede ayudar a la capacidad pulmonar y facilitar la respiración. Ayuda la circulación. Al igual que el sauna, el baño turco favorece la circulación sanguínea, mejorando así la salud cardiovascular. Esta es una excelente opción para cuidar tu salud física y mental.